a ver si veo alguno, yo veo viking con poco, pero a ver si veo alguno, a ver, ahí está, míralo, este es un caballito y ahora voy a ir a por otro, voy con mi seguidor aquí, que es Dalinsia, que por cierto no está mucha vida, pero hace doce mil y pico, yo creo que es la mejor del juego, de los seguidores que hay, vamos a ver, creo que la conseguimos allí donde estamos los cimerios, es bastante jodida para conseguirla, pero bueno, aquí las tenemos todas, todos tenemos una, ahora yo voy a ver si no me lío aquí en el mapa, porque esto está, la marca que yo le puse era aquí, por lo tanto, tendré que ir hacia allá, aquí tengo un caballo ya, ¿no? Uy, esta es la carga, no le dura ni un segundo, no la he podido pegar ya, no la he podido, no, vaya, que no la he podido coger, mira, tiene aquí esto que me interesa, vamos a cogerlo, bueno, pues vamos a tener que ir para allá, y ya, esto a mi no me sirve para nada, ah, tenemos aquí más gente moriendo, que quieren morir, bueno, me parece que ya se ha cargado al Gordyn Plum este, a ver si ya tiene un corazón y todo, venga, a cogerlo esto, y aquí, lo cojo también, tiene azufre, venga, no me caliento con soldada y lo cojo todo, venga, ya lo vamos a cogerlo, aquí hay unos guerreros, ahí los arqueros estos, estos son nuestros de aquí del plan, todo esto es nuestro del plan, aquí se hizo este pasaje, con un montacargas que veis ahí, todo esto cuesta muchísimo tiempo y muchísimo sudor, eh, pues desde allí podemos transportarlo aquí, y lo otro día hicimos el puente este que está aquí, que esto fue ya la obra de las obras, porque esto es enorme, y bueno, aquí más de uno hasta, bueno, más bien una, es la que está buceando por aquí, porque eso tiene un fondo, fijado lo, lo enorme que es, es, yo no he visto otro más grande aquí en el Conan, así que me siento orgulloso de haber hecho eso, y no se tarda mucho, porque, bueno, el fondo que tiene es muy grande, está hecho con pilares, no con cimiento, abajo, se utilizan pilares, vamos a tener que matar a ese que está aquí, no, está muy tranquilo, eh, yo le he dado una hostia de esta y, y adiós, y adiós, y adiós, que te vi, vaya, no le dura nada, a ver, vamos a ver, a ver dónde coño está el caballo, por qué me estoy despistando, es por aquí, tengo que ir por esta parte, pero por aquí, tú que es, ah, que había aquí un desgraciado, ah, debatí, fijado lo que le dura, eh, increíble, vaya, lo parte por la mitad de los 9, no es increíble, esta moza, como para tener una discusión con ella, pero vamos a ver, por dónde, por dónde, aquí hay una, no, aquí es donde hemos estado, coño, aquí es donde hemos estado, igual lo he hecho mal, y no tenía que haber entrado por este lado, porque, claro, tengo que atravesar, oh, no, es que vamos a ver, si me pongo mirando para allá, sin pegar patadas, pues todavía no estoy, si me pongo mirando para allá, pues sí estoy, ¿no?, o sea, que yo tiene que bajar por aquí, en serio, por aquí bajamos nosotros, no me acuerdo yo, ¿en serio que bajamos por aquí?, la otra vez que vine yo por un caballo, tiene que haber alguna parte por aquí para bajar, que no esté tan jodida, es que esto está, me cajo una puta, vamos a tirarme, vamos a tirarme, vamos a tirarme, vamos a tirarme por aquí, el caballo, como más haya equivocado de esto, ahora tengo que doblar para la derecha, es donde yo la otra vez lo pillé, que cogí, me quedé con una marca ahí, y aquí hay ciberita por un tubo, no voy a coger ciberita, no, no voy a coger nada de esto, o sí, sí, porque no voy a coger ciberita, me voy a quedar con esto ya, porque este, este no se puede reparar, ¿no se puede reparar?, ¿no se puede reparar?, ya está, no he venido a esto, yo no he venido a esto, así, como no he venido a esto, puedo ponerme este arma también, o me puedo poner la que llevaba, la de guerra, de, a ver, por aquí ya puede ser que haya un caballito, pues tengo la marca ahí, entonces por aquí puede haber un caballo, pero me voy a dar un bombazo, vamos mirando, a ver, todo hace complicado, a ver si vemos algo, a ver si vemos algo, precisamente esta flor me parece que es la que le encantan a los caballos, esta, no, esta no, esta, 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 esta le gusta a ellos, esta, 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 si me quita el nombre de ahí, es de Asura, esta, esta, esta es la que le gusta a ellos, entonces esta, aquí hay como veis, como si veis, bueno, si esta esta flor aquí, aquí tiene que haber ido, vamos a ver para que, si veo alguno, yo vi que inco poco, pero, a ver si veo algún, a ver, ahí, ahí está, mira, este es un caballito, él es mío, no, ya está, te pillas, vámonos, bueno pues ya sabéis dónde están los caballitos aquí es que está la florecilla esta que le encantará ellos y entonces pues ahora viene a la parte es importante que a ver voy al revés nardita se me está yo estas flores las tengo que pillar que la ve que la vea quieto no puedo tener la tengo ya aquí delante y por aquí vale todo este tipo de flores que pilla la de azúcar es muy importante porque el caballo sale mejor y además debemos de ponerla según me han dicho aquí los colegas antes de meterla en el criadero no después sino antes de meterla antes de meter al caballo en el criadero ahora lo vamos a hacer meter la flor y puede salir bastante mejor el caballo ahora lo vamos a hacer pues yo lo que estoy cogiendo esta flor y ya así cojo otro caballo no lo voy a coger otro caballo ya no voy a coger porque va a ser ya es que no tengo yo para meter los tres allí es que aquí hay caballo eso está claro está la floresta y entonces aquí hay caballo hay por favor por donde coño tiro yo aquí me cago en la puta la verdad es que estoy en esta zona un poquillo a ver si por aquí subiendo a ver si subiendo por aquí hay muchos sitios que podemos cruzar caballo yo este lo conocía y yo me he venido para acá y aquí nos hemos tardado en que ya lo más pues yo sí aconsejo que vengáis de día no de noche porque entonces no vaya a haber ningún caballo por aquí ahí está la edificación coño no es que esto está jodido para subir por aquí yo quiero ver si puedo subir por esa parte a ver si puedo subir por aquí hay alguna forma de poder por aquí subir a ver si puede ser a ver si puede ser a ver si mira que aquí es donde hemos muerto esta gente me ha orientado si viene por ahí no si esta ya esta es la monstrua vale pues ahora en vez de coger y tirar por el puente el monstruoso puente este que hicimos ahora vamos a coger y vamos a tirar por aquí aquí hay dos dos arqueros tienes varios DLC puesto esto no es solamente no es solamente la madera trabajada e islante sino que esto tiene todos los DLC mezclados aquí el último fue el de Argos que los arquitectos de Argos que lo traje yo pero yo que se me gusta mucho la madera y islante este me gusta muchísimo vale pues vamos a ver vamos a poner el caballo allí con la con las flores estas vamos a meterle florecillas de estas para ver si el caballo sale vale ella no se va a meter ahora ella mira esta ahí tranquilita venga hombre que pasa aquí ya bueno yo os voy a enseñar la la estadística mía estas son fuerza 3 agilidad 2 y medio vitalidad 4 coraje tengo ahí metido esto porque me está dando la armadura y de carga tengo hasta ahí no he llegado a los ojos no he llegado a los ojos lo que más me interesaba era la la vitalidad vamos a ir ahora además por aquí llevo antes yo a donde está donde puse yo el criadero de caballo está el mapa que tenemos mapas por todos los puntos de donde derivamos desde aquí ya que mapas tenemos 9 en todo el en todo el mapeado no que no lo hemos currado aquí hay un par de lavallos bien montados yo no lo tengo tan bien montados ahora vamos a meter primero la flor aquí al criadero de animales no le vamos a hacer mucho caso porque ahí tiene razón una compañera mía de aquí que es una amiga que los animales no no son precisamente ninguna maravilla vamos a meter la flor vamos a meter vamos a dividir esto y vamos a meter la mitad y ahora vamos a meter el caballo ya se está haciendo esto tarda ¿no? como completaréis ahora ya veremos que se haga para otra cosa no para exclusivamente ver al caballo como ha quedado pero seguramente en el siguiente vídeo ya estará el caballo hecho que será mañana y veremos que tipo de animal nos sale pues ya está pues hasta aquí vamos a dar voy a ir a porque esta casa no es la mía la mía no es esta además hemos cogido otra religión en una de las más no me parece que fue mi casa es esta de aquí esta de aquí de enfrente esta y está toda de madera aislante todas de madera aislante bueno pues ya está amigos muchísimas gracias por vuestra dimensión y vamos a ver qué tal sale el caballo que hemos pillado por ahí hasta luego y un saludo para todos vamos a ver qué tal